We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy les traigo una bandeja navideña, espero y les guste Los materiales que vamos a utilizar son una varita de las que tocas con algo y enciende la luz Dos platos, uno más grande y otro más pequeño Dos arbolitos de navidad, de lo que traen luz LED, realmente lo de abajo, la luz es lo que vamos a utilizar Un reno, este lo compré en Walmart Una copa, solamente la parte de abajo vamos a utilizar Silicón caliente Aros para servilleta Y por último arenilla en color blanco Lo primero que vamos a hacer es retirarle la parte de arriba y la parte de abajo a nuestra varita La vamos a quitar con un cuchillo, tenga mucho cuidado de no cortar Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a calentar un cuchillo en la estufa Y con el cuchillo caliente vamos a cortar la varita En este momento le estoy mostrando como vamos a cortar Ya yo corté la mitad de la varita Y luego la otra mitad que les queda la vamos a cortar un poquito más pequeña O sea, vamos a utilizar dos pedacitos de la varita Uno más grande y otro más pequeño Así les van a quedar Luego de que ya tengan sus dos pedazos del tubito Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestros platos Y también con el cuchillo caliente vamos a calentar la puntita del cuchillo Y vamos a hacer un huequito pequeño en la parte del centro de nuestro plato Luego le vamos a retirar las luces a los arbolitos Y vamos a voltear nuestro plato Y pegar la luz en el centro del plato con silicón caliente Tomamos los aros para servilleta Y lo colocamos en las esquinas de los platos De estos aros vamos a colocar cuatro Cuando ya tengan su platón listo Lo siguiente que vamos a hacer es Le vamos a tomar el tubo y lo vamos a colocar en el centro del plato De manera que tapemos el hueco que hicimos Vamos a colocar nuestra siguiente luz en la parte de arriba Tratando de que el botoncito que tiene para encender la luz Quede fuera del hueco Porque si no, no vamos a poder encender nuestras luces Colocamos nuestro siguiente plato en el centro Tratando de que nuestra luz salga por el hueco que hicimos Ahora colocamos nuestro siguiente tubo en el centro Pegamos nuestra pieza de la copa en el centro del tubo Ahora vamos a pegar nuestro reno en el centro de la pieza de la copa Y por último colocamos la arenilla o escarcha en el centro debajo de nuestro reno Encendemos nuestras luces y ya vamos a tener un platón con luces LED Gracias a todas las personas que están suscritas al canal Un fuerte abrazo donde quiera que estén Será hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!